El Jefe de los Éxitos Siempre agotada de caminar, descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo soledad, viviéndote, muchachita De ojos tristes Desahógate mis brazos, calma en mí todas tus penas Y haz que salga las tristezas que hay en ti Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado ya de oír Y los mini invasores, Jonathan y Kevin, baila, baila, los hermanos castellanos Chicha Ponce es cumbia Siempre agotada de caminar, descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo soledad, viviéndote, muchachita Uh, 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 de ojos tristes Desahógate mis brazos, calma en mí todas tus penas Y haz que salga las tristezas que hay en ti Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado ya de oír, muchachita Desahógate mis brazos, calma en mí todas tus penas Y haz que salga las tristezas que hay en ti Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado ya de oír, muchachita Yo también me siento solo, yo también he caminado, muchachita Los barrios de Chinatla, mosquetas de la cumbia